Alejandra Paniagua Se llama La Promesa y bueno, habla como de… bueno, les voy a contar como un poquito el contexto. Hace unos días estaba hablando con un amigo y como de este rollo de la educación sentimental que recibimos desde que somos pequeños. Y entre confesiones pues salió a la luz que yo padezco como de una especie de síndrome de princesa, ¿no? Que vendría siendo como… pues este vivir como en una fantasía de esperar de repente como que llegue el príncipe azul como a salvar el asunto, ¿no? Entonces, pues esa fantasía se volvió un poco realidad. Esta canción habla un poco de eso, de… efectivamente llegó una especie de príncipe azul y después desapareció, mágicamente. Entonces, yo le compuse esta canción que dice más o menos así… Se quedaron en el viento Las palabras que dijiste antes de partir Se quedaron en el viento Las canciones que cantaste para mí Y a dónde fue mi vida azul que pintaste tú aquel día de mar Y a dónde fue la promesa que me harías aquel día de tibia neblina Tu beso juraba que regresarías tus labios decían que volverías a mí Pero no, nada advirtió que no confiaría en ti Pero no, nada advirtió que no confiara en ti Te, 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 te ¿Y adónde fue mi vida azul que pintaste tú aquel día de mar? ¿Y adónde fue la promesa que me harías aquel día de tibia neblina? ¿Y adónde fue mi vida azul que pintaste tú aquel día de tibia neblina? ¿Y adónde fue mi vida azul que no te amara a ti? ¡Gracias! ¡Gracias! Básicamente se trataba como de una pareja que no lo estaba logrando para nada Y justo estaban como intentando tener un bebé Y la morra pues súper aferrada con que sí, a huevo, esto va a funcionar Y me voy a embarazar de cualquier manera Y el vato así como un gañán horrible Que le valía madre Realmente, o sea, él estaba ahí como por compromiso Entonces, bueno, al final de todo la morra se embaraza Y justo cuando ella le va a decir al vato que está embarazada El vato le dice algo, pero como algo bastante como grosero Pero esa acción, o sea, la intención que él tuvo En la cara de ella se reflejó como una realidad Así como que a ella le cayó un 20 muy cabrón en ese momento De que no, este vato con este vato O sea, no, no es posible No lo voy a lograr O sea, ya la cagué Y en vez de, o sea, fue justo en ese momento Que ella le iba a decir que está embarazada Que él llega como con esta Y entonces ella se queda así como, bueno Y no le dice que está embarazada Entonces pasan los días y ella empieza a hacer su maleta Y decide abandonarlo, el vato Pero le deja como el resultado del ultrasonido O sea, que si está embarazada Se lo deja como en la mesa Y la última escena es que ella sale del apartamento Y el resultado está en la mesa Y sale, se oye la puerta que se cierra Y después, como a los dos segundos Se vuelve a abrir, entra y se lleva el sobre O sea, el vato ya no supo que era papá Entonces, o sea, para mí sí fue como, a ver Cómo musicalizar esto, ¿no? Pero me di cuenta que realmente era mucho más fácil De lo que yo me estaba imaginando O sea, porque lo que trataba de sintetizar Esa, como esa serie de imágenes Es como una realidad, ¿no? Que a veces no queremos ver las realidades Que están delante de nosotros, ¿no? Por muy obvias que son Y nosotros estamos aferrados como a una idea Entonces, yo como que lo traspasé Como a mi vivencia personal Decir, güey, estás valiendo ultra verga O sea, no va a pasar con este güey tampoco O sea, es como, ¿sabes? Yo estaba en una situación como de O sea, no lo estoy logrando, ¿no? Y ese vato no lo está logrando No va a apostar por ti Entonces, pues míralo, ¿no? Son, es una realidad, ¿no? Que no la quieras ver es otra cosa Entonces, le puse como nombre a esta canción Realidades Porque, bueno, la palabra misma O sea, tiene como bastantes aristas, ¿no? Y una parte de la rola dice Bueno, yo vuelvo a ser realidad yo, ¿no? O sea, independientemente de las personas Con las que esté o con las que no Siempre hay que volver a ser uno realidad Por sí mismo No era cuestión De ego o placer Más allá de lo que sentíamos Teníamos Toda la intención de ser Realidad 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 tuya en la mía Sin fracciones ni apologías Realidad mía en la tuya Sin pena Ni ataduras Pues que hay de malo En la palabra Y la certeza No sirve de nada Si todo se calla Y solo se besa Pues que hay de malo En la palabra Y la certeza No sirve de nada Si todo se calla Y solo Se besa Calla la mano al tacto El tacto al hecho Del dicho al hecho Ya sabemos Volvemos Volvemos De nuevo Vuelvo Vuelvo De nuevo Yo a ser Realidad Realidad Pues que hay de malo En la palabra Y la certeza No sirve de nada Si todo se calla Y solo Se besa Pues que hay de malo En la palabra Y la certeza No sirve de nada Si todo se calla Y solo Se besa Calla la mano al tacto El tacto al hecho Del dicho al hecho Ya sabemos Calla la mano al tacto El tacto al hecho Del dicho al hecho Ya sabemos Volvemos De nuevo Vuelvo De nuevo Yo a ser Realidad 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 Vuelvo Vuelvo De nuevo Yo a ser Yo a ser No sirve de nada No sirve de nada de realidades está un poco larga, ¿no? bueno y dejando un poquito la cursilería bueno, no, también tiene un poquito de cursi, la verdad es que sí tiene un poquito de cursi bueno, esta canción se llama de azules más que canción yo la pensé primero como en música a mí me pasa que primero empiezo como buscando colores y acordes y ya después le pongo la letra, pero con esta así no daba con la letra entonces salió como muy de a huevo pero sí tenía como un sentido pero más personal, ¿no? esta canción armónicamente, digamos es como una canción de cuna que mi papá empezó a escribir desde hace mucho tiempo mi papá también tocó un poquito de guitarra entonces yo la escuchaba desde que era niña bueno, sí, ya tiene mucho tiempo desde que yo era chiquita entonces como que tenía yo esa sonoridad de repente, ¿no? y dije bueno, pues igual estaría chido hacerla como una canción entonces tiene como muchas como metáforas imágenes que son como muy personales de la relación entre mi papá y yo que mi papá para quien lo conocen es bien chido y también un poco como la relación con mi abuelo que él fue como parte como muy importante en mi educación como musical, ¿no? entonces se llama de azules porque mi papá es pintor es artista plástico y él utiliza mucho los azules para pintar cuadros entonces más bien yo lo relacioné como con tonos de azul y y hay ciertas frases que ellos me que están en esta canción que ellos me decían como siempre hay que volver a comenzar o sea hay que tener el valor de en la vida como de de parar volver a comenzar revisar lo que está bien lo que está mal y no tener miedo a retomar entonces es como un recordatorio para mí esta canción de que ellos están ahí y bueno aquí está mira como se acercan como se alejan ya de aquí las historias que nos llevaron a creer que se puede lograr volver a comenzar volver a comenzar volver a comenzar volver a comenzar es tiempo de dejar lo que nos hacer lo que nos hace mal lo que corro el alma y dejarnos despertar es tiempo de ceder es tiempo de crecer vibrar volver a comenzar volver a comenzar volver a comenzar ¡Gracias! ¡Gracias! Es tiempo de crecer ¡Vibrar! ¡Gracias! 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 Bueno, la siguiente canción es este... es como, es un homenaje a una chica, a una bella mujer, que por cierto ayer cumplió años, Nadia Vera, es una canción, que es una musicalización de un poema que su madre le hizo a raíz de su fallecimiento, y en el poema dice, bueno habla de la niña de azúcar, así le llamaba su madre, y pues decidí ponerle ese nombre, niña de azúcar, a la canción. ¡Gracias! ¡Gracias! Se están volviendo margaritas, 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 los huesos, de la niña, que se consume, como una lámpara olvidada. una piel transparente, la seducción, que se produce, para bordar, para bordar, en sus cabellos, los pétalos, de muerte. No te vayas de mi niña de azúcar, a deshacerte entre la piel del llanto, no te vayas de mi pájara libre, hacia el páramo frío, de la ausencia. ¡Gracias! 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 Entre tus venas danza mi silencio, y hay un sonido mío en tus palabras. No te vayas de mi niña de azúcar, a sembrar margaritas, entre tus huesos. No me dejes sin tus ojos ciegas, no me dejes sin tu voz silente, no me dejes sin tu luz oscuras, no me dejes sin tu piel desnuda, no me dejes sin tu luz. No me dejes sin ti, niña de azúcar. No me dejes sin ti, no me dejes sin tu luz. Gracias. Bueno, con esta canción ya me despido para darle la batuta a Amanda Lafita. Bueno, con esta canción. La bruma desciende de nuevo trayendo consigo otros tiempos, tiempos de calma y quietud. Soltar. 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 Solta, solta No quiero mirar, no quiero mirar atrás No quiero pensar en lo que se pudo dar Tal vez sea mejor, tal vez sea mejor así Cerrar los ojos y dejarse ir No quiero mirar, no quiero mirar atrás No quiero pensar en lo que se pudo dar Tal vez sea mejor, tal vez sea mejor así Cerrar los ojos y dejarse ir Solta 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 Pues muchas gracias a Obra Negra por la invitación, gracias a todos por venir, por prestar sus oídos y bueno, nos vemos la próxima. Gracias Gaby, gracias Ricardo y los dejo con Amanda a la fita.